¡Muy buenas compañeros! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Let's Play del King of Fighters 14. Estamos aquí, vamos a grabar un capítulo más, os digo que iré grabándolo, lo terminaremos todo, todo modo historia, a mi ritmo, eso sí, tengo muchos proyectos, tengo más cosas, vamos, a medida que vaya pudiendo iré subiendo. Iremos lentos, pero tendremos todas las historias, ¿vale? Inclusive las de los dos bosses. Vamos a seguir con este equipo, de forma que no tengo ni puta idea de cómo van, ¿vale? Esto natural, no entreno, no hago nada y que sea como sea. Quien quiera ver a profesionales que busque otras cosas, es lo que es. El equipo este me parece que se llama Another World, el equipo de otro mundo, no me acuerdo, no, creo que sí. Venga, vamos, la Nakoruru la primera, luego la Love y la Muimui esta, como es la más fea, para lo último, hombre. A ver si así la vemos poco. Vale, no tengo ni puta idea de los comandos, ¿vale? Ay, mira, qué lindo pajarito. Es Coco, el tucán. Mola, pero me gusta más el halcón, o el águila, o es un halcón, creo. Sí, cuidado que se come a la tuya. A ver, vale, la Duken hace eso. Vale, eso, Ruken, mira, y encima más alta. Vale, esto no es nada. Bueno, pero eso, ¿para qué sirve? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. A ver, tiene que haber otro movimiento para cuando esté en el halcón. ¿Hora cuál? Vete a saber. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. vale hija de puta estoy oxidado en las super técnicas estas son dos Haduken 2 Haduken y no me salía la primera vez me ha salido sin y luego lo he probado 3 o 4 veces y no me salía eso también son 2 Haduken 1 Haduken 2 Haduken Falso y una concibida vas y te vuelves luego a ver esta, quiero que sean Hadouken y cosas de esas, eso es lo que voy probando, toma ya, esos son dos Hadouken, vale, vale, oh que guay tío, oh que guay, oh que guay, como me gusta esta churri, como le hace eso a una señorita tan guapa, desgraciado, que maleducado que eres, pero que me estaba cubriendo, hombre, pero déjate de rollo, es un normal, que me estaba cubriendo. Toma ya, tringado, esta es tu casa, coño, esta quien es, esta es la love esta o que, si no es, se parece, algo, no sé quien es, será de algún King of Fighters de los que no he jugado, recuerdo que jugué hasta el 2000, el 2013 lo he tocado muy poco, no me acuerdo, no mentira, hasta el 2000, no hasta el 99, venga. Como la otra, casi no le importa. Como la otra, el 2018 lo he jugado, al año, de nuevo, pero lo he jugado y ya sé que lo he jugado. Vamos a ver, ahora. ¡Suscríbete al canal! En el aire no hace nada, a ver, en el aire no hace nada o que, a ver Mierda, cabrón, hijo de puta Que cabrón, vete a tu casa ya, hombre Mola, mola la dana Koruru, me gusta Tiene movimiento sencillo Hija de puta Leona, con lo que yo te quiero, como me hace eso Asquerosa ¡C Jeep Thrash! vale toma ya, venga me queda mi super arma secreta que es la muy muy que no tengo ni puta idea de como va espero que vaya como a estas parecidas no, no, no Hijo de puta Hostia, hostia la que me va a liar madre mía, la que me ha liado el cabrón este bueno persona, probaremos al bicho raro este a ver qué hace ¡Es fea! ¡Qué asco de muñeco, tío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pero para, hombre! ¡Para! ¡Vale! ¡Toma ya! A ver, esto se tiene que empalmar con algo seguro, hombre. ¡Seguro! ¿No corre esto o qué? ¡Ah, sí! ¡Toma cabezazo! ¡Hostia, hijo de puta! ¡Toma cabezazo, hombre! ¡Torpecho! Pues no, no me desagrada. Como personaje horrorosa, eso sí. Vamos a seguir con este orden. A Koduru me falta algo. Seguro que tiene que tener más movimiento. Pero no... No doy con ella. Toma ya, fringao. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Arcorazo, hombre! ¡Hijo de puta! Ese tío que hay ahí parece el Ken, tío ¡Eh! ¡Eh, enano! ¡No! ¡No, mierda! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, mierda! ¡No! ¡No, mierda! ¡Este es todo! ¡Ya que estoy aquí! Para mi estado... Venga ya, me mata Nah, mierda Venga hombre Puto Freddy Krueger este Ah mira bueno, por lo menos hay escena Un demonio de los cortes Que colgado estar choi este No, nada No, nada ¡Suscríbete al canal! 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 Me engancho de lleno Esto es la que no era Meta la mierda Mierda, me he liado Me he liado, quería hacerle unos golpes y luego la técnica Me he liado yo solo Eso se tiene que empalmar con algo seguro Impresivo, tú ganas Eso para cuando salten va de lujo Mierda, me he liado ¡No lo he desperdiciado! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué hija de puta! ¡Toma ya! ¡Andy! ¡Toma Andy! ¡El Andy está con otra! ¡Está con las chulis! Esa tía me suena, pero me parece que no llegue a jugar King of Fighters He cogido este grupo para ver si esto cambia Para ver si cambia el final o lo que llega antes del final o no sé Esto no ha cambiado, sigue igual Vamos a dejarlo por si acaso ¡Todo mío! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Ah! ¡No llores! 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 La Atena tengo ganas de usarla también Uy Sabía que me iba a comer la bola ¡No! ¡Mierda! ¡Hija de puta! ¿Qué me has hecho? ¡Me cago en tu puta madre, hombre! ¡Toma, hija de puta! ¡Eh, eh, eh! Se acaba el tiempo, mierda Voy ganando, pero me pongo nervioso con la mierda el sonido ese Puto tiempo Ahí está la mierda Ahí ¡Noslo acá! ¡Ah, es muy sencillo! ¡Oh! ¡Mosume-san , quien estén bienes! ¿Qué p da Nhiño? Son hum... ¡Escucha entre quien sale, hombre y yo de mis Aristóteles! ¡ dobrze ¡ way! Oh, ¿no? ¿Pero qué es lo que me gusta? En cuanto a eso, también tengo que saber de Samurai Shadon también. ¿Pero qué? Oh, sí, sí, sí... No hay gente que usar el Samurai Shadon. ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Namaha! ¡Namaha! ¡Hijo de puta! ¡Venga ya, hombre! ¡Puto mierda! ¡Venga ya! ¡Hijo de puta! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! Encima ya me podía haber captado una super técnica. ¡De gracia! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Encima ya me podía haber captado una super técnica! ¡Venga ya! 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 ¡Nunca la viajamos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Hacenlo, Elicio! ¡Élis! ¡Hacenlo! 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 ¡Oh! ¡Dos del perro! ¡Te ven! Venga Tienes 5 barras Tienes 5 putas barras Anda Sí, me gusta mucho Así que ya sabes, déjate ganar De gracia Toma ya come Mierda, joputa Pues, no Tienes 5 Tienes 15 Tienes 500 Tienes 15 Tienes 15 Hijo de la mierda, me cago en su puta madre tío Pero si le quedaba un toque Le quedaba un toque cubierto y se lo he dado tío Venga A ver Venga, que esto ya te he visto Mierda, no, enganchado Anda, anda Pero que me estás contando, capullo Me cago en el borracho este de los huevos Mierda, no, enganchado Mierda, no me hagas cosas raras Vete a tu puta casa ya, hombre Te la has comido, tonto lava, ¿cómo te comes eso? Tío, como se nota que es la máquina Lo que tiene que es la máquina Gete a tu casa, tonto lava, 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 tonto alto Cuando se nota organizational, drank to de los huevos, tonto lava, tonto lava y tonto lava hijo de puta con el borracho como he comido se me ha puesto a correr la inútil, la había hecho en la supercending que se ha puesto a correr mira bueno, otra escena ¿estás zumbando o no, Atena? confiesa sí, le gusta venganza 666 no, no, es keine nada vamos, vamos Asamie y Atena, vamos Rápido 3, listo, ¡vamos! Rápido 3, listo, ¡vamos! ¡Anda, anda, anda, anda! ¿Pero qué me estás contando? ¡Que me va ganando, hija de puta! ¡Me cago en sus muertos! ¡Vamos, Rápido 3, listo, ¡vamos! ¡Pero qué me va ganando! ¡Santa! ¡Rápido 4, listo, ¡vamos! 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 ¡Pegue esta Mission! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caja! ¡Vamos! 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 Ya lo he visto Koko Meya me cago en tus muertos con el Koko Meya Hijo de puta con las pataditas esas Me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar No, toma ya como leja Toma ya, pringado Pensaba que iba a perder, eh, fua ¿Quién es este tío tan feo? Capullo Tiene pinta de ser el boss de algún King of Fighters De los que no ha jugado, claro Y si es de uno de los que ha jugado no me acuerdo Ah mira, contra nosotras, vale Va a seguir este orden de momento Menos mal que se ha comido el KMS, si que aleja Yo pensaba que nos alejaba, que era algo cercano Ya decía yo, mierda, que lo han malgastado, pero no Ha sido parte de la clave de la victoria Round 1, ready, go Venga ya, hombre Venga ya, hombre No, no, yo tío No, Boss Se investigary Coop Paul No, no, no No, no ¡Oh, no Hecho Uff, que miedo mago, que miedito, te quiero yo mucho, ¿por qué me pega así? Entonces, ¿qué significa que es muy difícil? Eso le da pero ni lo de arriba ni nada, no me gusta ese ataque, una vez que le da el golpe No te quedas expuesto Anda mierda Madre mía lo que me ha hecho Madre mía, que hija de puta Me ha acojonado eh, me ha quitado media vida la mierda esa, puto dragon de Son Goku Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Asquerosa! ¡Hija de puta, tío! ¡Uff! ¡Bueno! A ver si le raspo algo de vida. ¡Aleori! ¡Buah! ¡Le voy a raspar una mierda! ¡Mierda! ¡Dos barras! ¡Dos barras tienen nota! ¡Sí! Ríete, desgraciada, venga. ¡No! ¡Ya! ¡Ah! Hijo de puta, hijo de puta Pero, pero, pero bueno Toma ya, hombre Hijo de puta, pensaba que no lo iba a conseguir Puto Iori Vale, que guay, tío Que dibujo más chulo Bueno, para ver quién La puta friki La puta friki de los huevos Vamos, mamá Hijo de puta Venga, va, hombre Hija de puta Toma ya, ¿cómo he hecho eso, tío? Venga ya, hombre ¿Cómo he hecho eso, tío? Toma ya, toma ya Toma lo que aprendió ahora Hija de puta, ven aquí Toma Toma ya Es súper fácil, es darle para abajo y darle un botón de puñetazo y te haces eso, tío Cuando estás colgado del águila A ver la friki de mierda A ver la friki Miedo me da la friki Mierda Hija de puta A ver si se come alguno de los dos Pero que va, una mierda para mí Ay, la puta friki, toda la barra al máximo, tío Toma, esa sí se la ha comido Hija de puta Fuera, fuera, fuera ¿Qué me quieres hacer, desgracia? Hija de puta Toma, hija de puta ¡Puta la friki, venga, hombre! Toma ya, fringada Puta friki de los huevos Toma ya, había comido, eh Hostia Hija de puta Toma, hija de puta Venga, hombre, que te tengo desgraciado, no me jodas. Toma ya en todos los huevos. Vete a la mierda. Pringado. Vale. Venga, ya llegamos. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio el que tiene pelos en los dedos! A ver. Yo no tengo. Me mire por si acaso. A ver si antes de hablar. Tengo los pelos en los dedos, ¿sabes? Que va, que va. Tengo algo. Un poco de bello, pero nada, no se ve. Venga, Antonio. Venga. ¡Vamos! No, 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 el águila tengo que hacerlo cuando estoy lejos, tío, madre mía, madre mía Con el puto Antonio de los huevos No Que hijo de puta Antonio, ¿cómo le pegas así a una niña, hombre? Yo que tenía por un campeón como Hulk Hogan Y era un puto abusador Toma ya, toma ya Eso te ha hecho pupa, eh A ver si te engancho otro Ven, ven, ven Toma ya, hombre Toma ya, vaya combo me he sacado Hostia, ese es potente Mierda Madre mía, madre mía Por hacer tonto Bueno, me queda otra Mierda Mierda Bueno, me queda la otra Y tengo tres barras Le tiro tres camas de eso Y alguno se comerá, digo yo A ver Antua 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 Hijo de puta Toma ya, hombre Tú no sabes que esta es la hija secreta de Son Goku Son Goku con quien Para que salga un becho sin defecto con quien Son Goku con Oh, que guay, tío Que guay El Kino Fighter 2003 Este no lo he jugado Si sale aquí Con los ojos rojos Tiene que molas que te quede Venga A ver Esto si tiene que ser diferente Digo yo, ¿no? Que hemos cogido Al equipo este El evento parece que es lo mismo Tampoco me acuerdo De acuerdo bien Bien Hace más de una semana Que no juego al juego Bueno, desde que subí El último capítulo, vaya El de Likari Sí, mira Sale en esta ¿Ves? Salió el hombre de arena Ese también Lobe Madre mía Cómo está la Lobe La Nakoduru es guapa también Pero es una chiquilla No creo que tengan 15 años No es de 16 Como mucho Vale Vale, esto ya sí Es lo de siempre Esto tengo yo una duda Si es un niño o una niña ¿Qué cojones es esto? Un niño o una niña Dejadmelo en los comentarios ¿Qué creéis que es? Anda, esto es nuevo también Qué bien Qué guay, tío Está súper guay Lástima que no tenga más escenas De estas Tendría que tener escenas Con todo Eso se lo han currado Muy poco Bueno Menos se han currado De Street Fighter Pero bueno Lo siento si me he oído rechinar Los dientes Me ha dado que Tengo un día sensible Los dientes Por lo que se ve Venga Nakoduru Lobe Y muy muy A ver Con esta Voy a ir A Con Alkoduru Voy a ir A golpes fuertes Porque no creo Que el águila le haga O no sé A ver Hombre Hombre Está comiendo Está comiendo Pluma Toma Hombre Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Capillao Toma ya 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 ¡Suscríbete al canal! la burbuja no hombre no hijo de puta toma come come no la burbuja otra vez no hijo de puta bueno venga ya bueno pero le queda muy muy poca vida le queda muy poca vida toma ya esparingado dos kamehame a la mierda toma ya atena atena ellas capullo ellas ganaron y no ellos esto parece lo mismo de siempre que no que no hay que no a ver el final Rusia, señor Rusia Lobe, que fea la han hecho la Lobe ahí, macho Muy, muy explotó, ¿no? ¿Y esa qué hace con el pelo naranja? Bueno, lo tenía marrón Joder ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues bueno gente, pues ya no hay más. La mala cancioncita. La quito porque no quiero copy, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si ha sido así, el apoyo se agradece. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.